Que el Señor les de su paz, soy Fray José María de los Frales Franciscanos de la Renovación Clarificando acerca del tema de si celebramos el sábado o el domingo Muy claro en el Nuevo Testamento, es mejor hermanos, estamos en el Nuevo Testamento No podemos seguir solamente hablar del Antiguo Testamento sin hablar del Nuevo Testamento Los dos necesitan ser unidos En el Nuevo Testamento leemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7 Que los apóstoles están reunidos, ¿para qué? Para partir el pan Era el día del domingo, el primer día de la semana era el domingo Entonces no necesitamos ser confundidos y dejar sueños o videntes O personas que dice, otra enseñanza que tenía la iglesia Por 1800 años la iglesia siempre tenía el día del domingo para honorar la resurrección de Cristo Nosotros no solamente celebramos el día del descanso, también celebramos el día de la resurrección El día que salió Jesús de la tumba Cuando celebramos el sábado, digamos, como los judíos Significa solamente es el día del descanso de Jesús Jesús estaba en la tumba y resistió el domingo Entonces siempre traten de ayudar a los demás con esta cita bíblica Muy fácil para recordar, estamos en el año 2021 Entonces 20, 21, recuerda 20 Y versículo 7, 7 días, muy fácil Y será bueno tener esta cita bíblica Que partieron el pan el día del Señor, el día de domingo Y decir, no obedecemos videntes, más obedecemos la palabra de Dios Porque los videntes pueden ser confundidos si están en contradicción con la palabra de Dios Me duele que hay mucha confusión ahora Y muchos católicos están diciéndome ¿A qué fray es el domingo o el sábado? No, es el domingo Y tenemos enseñanza de un santo famoso Se llama Ignacio de Antioquía Que era el obispo de Antioquía Que a donde somos conocidos cristianos Dice, no más el sábado es el domingo Entonces, quiero compartir esta clarificación Para que nosotros seamos discípulos de la claridad Y ayudar a nuestros hijos también Para no que se confunden El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo, Espíritu Santo Desciende sobre ustedes Permanezca con ustedes para siempre Pueden ir en paz